Hola amigos de On Air Ediciones, ¿qué tal estamos? Estamos aquí en una nueva entrega de libros divertidos, pero bueno, en esta ocasión es una entrega especial, porque vamos a celebrar el nombramiento de una biblioteca de un buen amigo de libros divertidos, porque nosotros a José Antonio Adel, que es la figura que va a estar con nosotros, pues lo conocemos por sus obras, por su escritura, y un momento alegre en su vida, y en la que participamos de alguna forma nosotros, pues es ese nombramiento. Vamos a que nos lo cuente él en primera persona. José Antonio, ¿qué tal estás? Muy bien, muy buenos días. Ya acabo de llegar de viaje, pero bueno, a punto para poder hablar con vosotros. Te damos las gracias de, bueno, pues de llegar rápido y veloz a nuestro encuentro, porque es una cuestión que hay veces que es complicada, ¿verdad? Los días se acumulan, son pequeños todos los días. Bueno, José Antonio, nos dijiste hace cosa de un mes y pico, largo, que tenías una buena noticia que darnos, y bueno, hemos tardado en poder traerte hasta aquí, que es que la biblioteca de Binefar lleva tu nombre. ¿Eso es así, José Antonio, o no? Así es, así es. Ha sido un proceso que empezó en el mes de octubre. El equipo de gobierno, en este caso representado por Beatriz Oliván, que es nuestra concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Binefar, pues nos planteó, estamos agarrándolo yo en mi esposa y yo, de que si estaremos de acuerdo en que la biblioteca llevara mi nombre, la Biblioteca Pública Municipal de Binefar, porque el equipo de gobierno así lo decidía. A mí me pareció, bueno, la verdad que me pilló de una forma sorpresiva en un primer momento, pero bueno, muy agradecido. Es verdad que ahí están los 45 libros escritos y colaboración de los 50, ¿no? O sea, que de alguna manera también puede ser un pequeño acto de justicia, pero hay mucha gente que escribe y no le han dedicado bibliotecas. A partir de ahí yo sí que planteé que me gustaría que el acuerdo fuera con la máxima, una mayoría importante, pero si era unanimidad mejor. En el Ayuntamiento de Binefar son 13 concejales, corresponden a mis formaciones políticas y para mí sería importante que fuera un acuerdo de una amplia mayoría, porque entiendo que representan los binefarenses. Es verdad que aquí en Binefar, cuando en el 2021 se puso un monolito en el paseo de las letras de Monzón, pues muchos, junto a otros escritores, entre mucha gente en Binefar me decía aquí en tu pueblo nunca te lo van a ver. Y lo cierto es que cuando me plantea la concejal de todo esto, digo, bueno, que sí es por unanimidad. Y efectivamente ya la primera comisión sectorial de cultura con las asociaciones de Bifas sale por unanimidad y el pleno del 29 de febrero sale también por unanimidad. Con lo cual, a partir de ahí, lo que hicimos fue una donación de mis 45 libros publicados en la biblioteca y el pasado viernes, el 19 de abril, bueno, hace ya dos semanas, fue un momento pues precioso para mí, arropado por muchísima gente, muchos quedaron también fuera, y bueno, fue un acto precioso, esa es la verdad. Y ahora sí, ahora ya en la biblioteca de Binefar, pues pone Biblioteca Municipal José Antonio Adel. Bueno, preparando un poco las notas para la entrevista, había caído en lo que es la entrega de los fondos documentales, ¿de acuerdo? Es decir, que tú has dejado en depósito esa donación de toda tu obra. ¿Te vas a preocupar o te has preocupado de que esos fondos, porque de alguna manera, bueno, pues en el día a día, en el hoy a hoy, pues bueno, parece que son libros triviales, porque hay mucha literatura hoy en día, es decir, mucha gente escribe, como dices tú. Pero, ¿tú vas a hacer algo o has pensado algo para que ese fondo documental, esos libros, esas novelas, esa parte de la historia que tú has recreado en tus libros novelados o en tus libros de historia propia, puedan conservarse en el tiempo? Bien, realmente es una donación ya para siempre, es decir, no es un depósito, sino que además se firmó un documento, tal como ha expresado el ayuntamiento, en ese documento lo que aparece es que, incluso fíjate, mis herederos, mis herederas, no mis hijas, nuestras hijas, no podrán reclamar nunca esos libros, no lo hacen ya para siempre, eso por un lado. Y también, para mí era importante que esos libros, el que quiera pueda consultarlos en la biblioteca, es decir, no se puedan prestar por una razón, es sencillamente por qué, por el deterioro que puedan sufrir. Hay muchos libros míos que también los tenían allí a la biblioteca y los presta, otros no estaban, pues tan agotados no los tenían, con lo cual, bueno, pues ahí van a estar todos. Bueno, yo considero que si alguien quiere acceder a mi obra, también a los libros como he escrito, y también muchos, pues bueno, ahí están. No olvidemos que, bueno, pues nuestros libros siempre han sido un compromiso con esta tierra. Y ahí tenemos, con muy bendiciones, un apartado que se llama la andología y la historia. Y ahí entrarían las brujas, los bandoleros, los juegos tradicionales, las fiestas, las historias de pueblo, las historias de amor, los castillos. Están también esas diez novelas, diez novelas también, la primera parte de ellas con escenarios aragoneses. Está también la vida de José María Cabrera, de la que ya hablamos aquí. Está la historia de Villifar, un libro de cuatrocientas páginas. Es decir, que bueno, que realmente el material que hay ahí, yo creo que sí que tiene cierto interés. Prueba de ellos, que tenemos libros como el de las brujas, por ejemplo, pues que se han editado en torno a diez mil ejemplares. Eso quiere decir que bueno, que sí que estos libros ofrecen yo creo cierto interés por sobre todo a las personas que les gustan los temas de la tierra. Pero la pregunta mía en concreto es, ¿tú has pensado en cómo proteger ese legado, esos libros para que puedan continuar subsistiendo a lo largo del tiempo y que esas piezas literarias, esas piezas históricas se puedan conservar y reproducir a lo largo de las décadas futuras? Bueno, eso es un poco complicado porque yo no sé el tiempo que Dios va a dar de vida, ¿no? Entonces, cuando, mientras yo estoy aquí, sí que me preocuparé incluso de, porque el edificio es del ayuntamiento, es del ayuntamiento, yo a mi nombre, pero es del ayuntamiento. Hay una bibliotecaria, Carmina Stopiñá, que es la que en estos momentos organiza esa biblioteca y, como digo, dependiente, pues, de la Concejalía de Cultura y del propio ayuntamiento. Entonces, claro, yo sí que me comprometo mientras vaya escribiendo libros a hacer también donaciones, igual que también doné una copia de mi tesis doctoral. Por otro lado, por ejemplo, pues este jueves ya presentaré mi última novela, Las Espírituras de las Montañas, se ha presentado tres veces, la cuarta va a ser también aquí en Binefar. En este momento, como ya la biblioteca y ahora a mí no le apetecía también hacer esta presentación, pero ya cuándo llevar a mi nombre. Bueno, se organizan bien autores, se organizan actividades en la biblioteca y préstamo. Hay grupos de lectura que, por ejemplo, lleva mi esposo que no había tanta información como hay ahora de muchos de los temas y bueno, ahí los tenemos. Ahora, ¿qué puede ocurrir en un futuro? Pues yo ya no lo sé. Volvemos al momento de la alegría y el momento de la alegría es que he podido ver en las fotografías de las reseñas periodísticas que me enviaste pues a tu familia y vi, me supongo, a tu mujer y a tus dos hijas. Así es. ¿Es correcto? Correcto. Bueno, debo decir que en este acto el que se organizó el pasado día 19 en un primer momento hubo la intervención de la alcaldesa de Binefar, Patricia Rivera, de la concejal de Cultura y Deportes, Beatriz Oliván. Luego hubo un vídeo de seis minutos, un vídeo que hablaba un poquito de diferentes facetas de mi vida y luego vinieron las intervenciones que eran personas normalmente vinculadas a mí. Ahí estaba la de Eduardo Genderelo en representación de la Facultad de Salud y Deportes. Estuve tres años de profesor asociado Estaba también la de Olga Asensio, directora de la Feria Libro de Monzón y compañera durante muchos años en el Centro de Profesores y Recursos. Estaba la de José María Cabrero, no en vano uno de los últimos libros se ha dedicado también a él. Estaba la de Cosme García, Cosme García es el vicepresidente de las Casas de Aragón de España y prácticamente yo me he recorrido casi la mayor parte de ellas. Estaba también Ceredonio García, compañero, como sabes, de muchos de los libros y de muchas conferencias. Estaba mi esposa, Pareja Usla Mora, que era quien representaba a la familia, quien la verdad hizo un alegato muy bonito sobre nuestra vida de familia, nuestra vida de amor y también el mundo de los libros en nuestra familia. Y luego vino una intervención pues estaban las dos hijas, una de Madrid y otra en Victoria, vinieron las dos y María concretamente pues ella ha estudiado piano, bueno, tiene el grado medio de conservatorio y también está haciendo canto, con lo cual compone muchas canciones y concretamente nos deleitó con dos de esas, una mirada de niño a la guitarra y luego también un área que la gente la verdad que la aplaudió mucho, lo dice muy bien, tiene una voz preciosa que va a decir un padre, ¿verdad? Y bueno, después de todo esto pues el acto lo terminó Isaac Clave que es el presidente de la edición a quien también le agradecemos la gente a cargar de que estuviera ahí y el acto fue conducido por Paco Aznar. Bueno, pues como ves, esto fue el ingrediente y por supuesto la familia estuvo ahí presente y bueno, como voy a decir, muy orgulloso, por supuesto, muy orgulloso de estar por supuesto de nuestras hijas que en todo momento nos arroparon y mi esposa también, una persona que es poeta, fotógrafa, está jubilada como maestra y la verdad que también ha realizado una gran labor, es muy querida aquí en Binefra además pues lleva grupos de lectura, está muy popular también al mundo literario. O sea que bueno, en esta familia de alguna manera sí que va bien que nos movamos en este mundo. Y de alguna forma además pues todo el tiempo que tú has dedicado a la escritura de todos esos libros también se los has robado de tiempo de estar con ellos con lo cual parte de tu obra también les pertenece, ¿no? Sí, es cierto que la obra es un poco de todos. Hombre, he intentado también, es decir, me he intentado organizar muy bien el tiempo, tiempo de trabajo. Claro, cuando tienes que escribir un libro realmente a veces irás robando horas al sueño lo cual de luego no es muy bueno. Ahora de jubilado podría espallarme un poquito más. Bueno, pero sí, yo creo que organizarte un poquito llegas a todo. Tampoco soy la persona que esté continuamente en el ordenador escribiendo o en aquellos años incluso indagando pues buscaba momentos también para poder acudir a los archivos, a las hemerotecas para poder organizar esta información y bueno, dedicando un poquito cada semana, un poco cada semana, es decir, pues al final iban saliendo esos libros. Muchos de ellos se habían concedido de Nuno García con lo cual era más fácil. En las novelas es más complicado cuando dice la historia de Inefa es decir, bueno, pues, pero bueno, dedicando un tiempo es verdad que parece que se lo había robado la familia pero yo tampoco lo creo así porque sobre todo la infancia que es el periodo más feliz de nuestras hijas lo hemos vivido en mucha plenitud y luego también pues ellas lógicamente han tenido que llevar su vida y cada una pues una profesora o otra matemática pues desarrollar su labor en sus destinos pero la vinculación es muy grande y bueno, yo espero que ese tiempo que puede ser que se haya robado también se compense ahora por supuesto con esa biblioteca que también dentro en donde aparece un poco mi vida en un rincón que han dedicado precioso donde están esas 45 horas en vitrinas también nombra lógicamente a mi esposa y a nuestras hijas ¿te planteas en alguna forma el intentar verter todo el conocimiento toda la experiencia que tienes en el mundo de la escritura por medio de talleres de creación literaria o de investigación en la escritura o de intentar atrapar lo que es la documentación del pasado en archivos para verterla en libros que lo vuelvan a fijar? Bueno, en cuanto a talleres de creación literaria hay ya muchas personas que se dedican a ello hasta ahí en casi profesionalmente de ello por lo menos uno pues van por bibliotecas y yo pienso que ya lo hacen muy bien es un campo en el que no sé si alguna vez puedo hacer algún taller en plan voluntariado no me importaría hacerlo pero hay otras personas ya que lo hacen sin embargo a mí me gusta más todo el aspecto de temas que son inéditos es decir que nadie los ha tocado y en un primer momento cuando íbamos tocando unos temas pues veíamos bueno o sea que nos ha tocado por lo menos darle una versión que nadie le había dado y es lo que hemos pretendido y es donde más disfruto también en conferencias es una forma de divulgar todo esto es a través de conferencias como sabéis pues son más de 2.000 conferencias cursos de la experiencia grupos de lectura también pues nuestra faceta el divulgar también todos los conocimientos lo que hemos ido intentando bueno no sé últimamente por ejemplo fíjate esta semana pasada estaba en la casa de Aragón de Castellón la casa de Aragón de Reus te iba a preguntar te iba a preguntar lo que son estas actividades que realizas de charlas o conferencias que has estado recientemente en Reus y en Castellón son facetas de divulgación o de presentación de la obra como las orientas bueno esto surge concretamente las de las casas de Aragón las de las casas de Aragón surge precisamente porque yo di una conferencia en Cuarte de Huerva en el encuentro que hubo otros centros aragoneses aquí en España hay 51 entonces hubo aparte ahí el de Toulouse el de Andorra el de Bruselas y luego en Iberoamérica pues tenemos también otros 11 más o sea 64 centros en total bueno pues entonces que es lo que se hace cada año el año pasado fue un cuart hace dos años en Cuarta pues allí me pidieron una charla también hubo un congreso de casas de Aragón entonces una charla sobre bueno después de los 40 años de autonomía el valor de Aragón es decir pues ahí enfoque vamos a hablar de nuestro patrimonio patrimonio impresionante que tiene esta tierra vamos a hablar también de la riqueza de su historia Aragón como condado como reino como corona de Aragón vamos a hablar de sus personajes ilustres más desventa personajes muchos de ellos ahora va a ir conocidos por Europa por todo el mundo entonces bueno pues esa fue la charla y bueno la verdad que les gustó tanto todos los presidentes de los centros de toda España que estaban allí la mayoría pidieron oye esa charla queremos nuestros centros entonces el gobierno Aragón pues apoyó la iniciativa y gracias a ello pues pude dar una serie de charlas pues imagínate desde La Coruña Valladolid Madrid Albacete Elche Puerto Sagunto Mallorca Badalona Pamplona Logroño es decir bueno pues el año pasado fueron 19 centros y aún quedaban 11 que es lo que estamos desarrollando pues este año en que han querido continuar con aquellos centros que faltaban con lo cual al final serán 30 centros bueno serán prácticamente una amplia mayoría no vamos a olvidar que tenemos de estos 51 pues 10 o 12 que están en una situación ya muy precaria porque tienen poquitos socios y algunos otros ya había estado con lo cual bueno prácticamente al final habré estado pues en todos los centros donde desarrollan una maravillosa labor sí porque probablemente en estos centros de de personas que tuvieron que emigrar hoy en día con el transporte esa sensación y con los medios de comunicación la sensación de migración que había antes se ha perdido es decir hoy en día puedes estar viviendo en Londres y prácticamente sin perder el contacto con la gente que quieres de tu tierra es un poquito diferente oye José Antonio ¿cuál es tu última obra? sí bueno añadir también ahora te lo explico el tema que en estos centros algunos bastante están luchando trabajando por continuar nuestra situación ya a lo mejor complicada sin relevo otro sin embargo está muy activo te voy a decir por ejemplo el de Castillón es un centro que se fundó en 1920 además muy orgulloso porque el pasado miércoles en la charla que impartí allí se me nombró socio de honor y este título solamente lo han dado a cinco personas en toda su historia por lo cual para mí es un auténtico orgullo lo que ocurrió allí con su presidente José Antonio Lázaro que además es el presidente de todos los centros de Aragón de toda España y también en Reus el pasado viernes a los 50 años estuvo el presidente José Lleva la alcaldesa de Reus y también fue un acto con más de 80 personas muy emotivos o sea que muy agradecido a ambos y la obra bueno pues la última obra es Las espirituales de las montañas entonces es un si quieres comentamos un poquito habla de unos hechos que ha caído en el siglo XVII en la zona del Valle de Tena es una obra que se presenta ¿cuál es la obra? ¿cuál es la obra? Las espirituadas de las montañas titula Las espirituadas de las montañas esto es que no se ha oído bien Las espirituadas de las montañas y se presentó en Trama Castilla es uno de los lugares escenario de los hechos justamente el día de Sado Santo la verdad que yo no me expundía lluvioso y estaba a rebosar 70 personas un poco como Trama Castilla bueno luego también es decir que era un pueblo que tiene poca población pero ese día estaba también por el tema del turismo etcétera bien luego también en Huesca pues también la sala se quedó pequeña en el Instituto de Estudios Altaragoneses la tercera presentación fue en Estadilla y la cuarta va a ser el día 2 aquí en Dinefri habrá algunas más y bueno estuve firmado también en Barbastro en Huesca el día de San Jorge esta es la última obra que he publicado es una novela ¿cuál es el lido conductor de la novela? el lido conductor habla de unos hechos históricos que acaecen en el siglo XVII concretamente en lo que se llama el Quiñón de la Pardacua y en el Pardacua lo conforman Trama Castilla Sandiníes y algunas otras aldeas entre ellas La Artosa ¿qué es lo que ocurre? pues imagínate Trama Castilla tiene en aquel momento un pueblo que tiene 40 casas Sandiníes 20 bueno pues se considera que hay 20 mujeres que están posesas posesas es decir hechizadas o que digamos poseídas por el diablo lo curioso es que como en otros casos de brujería normalmente se actúa sobre las mujeres pero aquí no aquí lo que se hace es actuar sobre quién ha provocado todo esto entonces dicen que quien lo ha provocado es Pedro de Arruebo el señor de la Artosa un personaje peculiar que bueno lo cierto es que es un desaprensivo moral que tiene una serie de libros muy inteligente habla francés tiene libros prohibidos en aquella época y bueno lo cierto es que todas las mujeres que han tenido alguna relación o contacto con él pues acaban en esta situación aparece también Juan de la Rat que es un cirujano de Arnés que ejerce en Panticosa que también está a fin de la cabana también detenido por la Inquisición y aparece Miguel Guillén Dios de Jaca que es astre y gaiteo bueno lo cierto es que al principio Pedro de Arruebo se ha detenido y estará en las cárceles de Orispao de Jaca luego se destierra pero vuelve vuelve antes de ir al destierro y finalmente cuando vuelve a ser detenido pues se ha llevado a las cárceles de la Inquisición de Zaragoza bueno la novela desde luego es muy contundente porque hay hechos muy peculiares como que por ejemplo pues entre los exorcistas que suben al valle está Bartolomé y este hombre pues se aloja una casa alguien le quita algunas prendas de ropa y sigue para hacer un concurso cierto que al cabo de unos días muere bien con lo cual es lo que es novela historia que ahí se convierte también en novela negra y también debo decir que la novela está dedicada a Ángel Garry uno de los grandes expertos en temas de brujería de Aragón y de España y se lo he dedicado a él porque él fue el primero que hizo esta investigación en su tesis doctoral de la Bruja en el Alto Aragón yo indagando también otras fuentes pero además siempre me ha ofrecido toda como ha hecho otros momentos bueno en fin todo tipo de facilidades para consultar e investigar sobre lo que él había trabajado con lo cual con todo esto más otras fuentes de ahí ha surgido esta novela por no robarte más tiempo en esta en esta entrevista de alegría que por fin alguien le ha reconocido profeta en su tierra en tu caso te iba a preguntar por tu tesis doctoral tu tesis doctoral era sobre el juego el juego los juegos aragoneses ¿no? ¿cómo ves tú como profesional del campo deportivo y profesional del campo de la docencia en el deporte el hecho de que se están mitigando menguando la actividad deportiva de la gente joven de los niños y de los un poco más mayores que los niños debido al uso de la tecnología y al reducido espacio que dejamos para que la gente joven pueda pues bueno pues como nosotros tú y yo probablemente hemos jugado en las airas a fútbol cuando crecía el césped que no era césped que era hierba de primavera y aprovechábamos a tirarnos con deleite ¿cómo ves esa situación como profesional? bueno lo primero que has dicho muy agradecido porque se me hagan vida el profeta en tu tierra luego que muy agradecido porque se me haga esto en vida y en fin en Binefar ahora cuando salgo a la calle o a algún comercio todo el mundo viene a felicitar y es muy bonito todo esto esa es la verdad y en cuanto a lo que me dice si la tenéis doctoral sobre el fenómeno la evolución digamos del juego tradicional cuando entra el receso y cuando surge el deporte a finales del siglo XIX bien a partir de ahí la pregunta que me hace es ¿qué está pasando? bueno pues justamente entre móviles redes sociales etcétera para hablar no hay tiempo tampoco para libros recuerdo que mucho más muy educativo si me voy a la habitación de al lado ya venía a anunciarnos un poco las horas perdidas hombre como tiene el chat uno y todo lo demás viendo la tele mirando el móvil pero que no sea abusivo entonces bueno a ver realmente eso sobre todo me refiero a los juegos tradicionales que tú y yo hemos jugado en las heras es decir cuando nosotros íbamos al fronte no a jugar a pelota cuando jugábamos a bolos cuando jugábamos al escondite cuando jugábamos digamos pues a tantos y tantos juegos que recordamos de la infancia bueno a churro media manga manga todos aquellos juegos que jugábamos y ahora que pasa que los niños no juegan bueno pues ya te voy a decir que por ejemplo pasado viernes estaba aquí en un colegio de viejas de barcateacín y fue una experiencia muy bonita porque todos los niños del colegio todos 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 estaban practicando durante dos horas por la mañana estos juegos había también dentro de personas de la facultad de salud y deporte de Huesca licenciado profesor Eduardo Gendrelo había también de la selección donde se había encontrado el cáncer y fue una de los profesores del centro y fue una mañana muy bonita entonces yo sé yo sé que bajo cincamoneros también cada año una jornada dedicada a los juegos tradicionales o sea que en los colegios si se sigue practicando o intentando por lo menos que no se pierda en el olvido todo este tipo de juegos hay también la federación de policía tradicional está haciendo su labor pero bueno es verdad que a pesar de todo en las ciudades ya cuesta ver a niños jugando precisamente porque la ciudad a veces no es segura para jugar si no es un parque o un sitio muy concreto pero bueno y en los pueblos sí hay donde a veces los niños que estaban con su móvil cuando realmente podían estar jugando a tantos juegos que nos ofrece la naturaleza en las calles del pueblo ¿Cómo ves en perspectiva tu tesis doctoral con el paso del tiempo? Es decir que claro las tesis doctorales que es lo que ocurre que hay mucha más información yo la presento en el año 1998 entonces claro la consulta que es archivos en herotecas tradicional hablando como una bibliografía es decir es muy costoso ahora para analizar un estado de la cuestión pues bueno tú te metes ya en internet redes sociales en bibliotecas de muchos lugares del mundo desde tu ordenador puedes acceder a esa información eso entonces no era posible pues yo pienso que tiene mucho mérito todas las tesis doctoras que se hicieron en aquel tiempo ahí sí que no había ni copias ni es decir tenías que ir a donde estaba la información y buscarla y luego lógicamente hacer también pues tu hipótesis de trabajo y todo lo que lleva una tesis doctoral ¿cómo la veo a lo largo del tiempo? bueno más que la tesis en sí porque ahí quedará según investigador quien acudirá a ella y decir bueno pues a ver qué investigación hizo porque él trazo esa hipótesis de esa recesión del juego justo cuando empieza a iniciarse el deporte cuando también la sociedad cambia digamos de una sociedad más urbana todo lo que yo planteo allí eso queda la investigación ahora ¿cómo queda al mundo juego tradicional? es complicado es complicado porque cada vez el deporte tiene más importancia y estamos viendo en los medios de comunicación pues sobre todo el fútbol otros deportes también pues dentro del fútbol las horas que se dedica entonces claro qué parcerá van a tener nuestros juegos tradicionales hay comunidades a lo mejor se me ocurre en Euskadi en La Rioja en Navarra que a lo mejor la pelota otros deportes autóctones se dedican un tiempo aquí en Aragón yo creo que no hay demasiada información en nuestros juegos pero sí que se van practicando ocurre que que no tienen no están en los más media como está el deporte muy bien José Antonio pues desde aquí un gran abrazo y una gran alegría cuando me lo dijiste porque bueno pues el hecho de que te reconozcan en tu tierra y en tu pueblo es muy bonito pero sobre todo para los que estamos desde fuera bueno pues te da esperanza de que muchas cosas están cambiando y que somos capaces de reconocer bien es cierto que en tu caso es tan abrumadora tu obra pues que el reconocimiento en este caso casi casi es de justicia pero también cae de peso es decir toda esa labor recopilatoria y esa labor de divulgación de historia y de entretenimiento en la novela pues merecía ese pero bueno también tiene mérito que en el complejo mundo de la política todos se pongan de acuerdo para concederte ese honor de que la biblioteca de Binefar lleve tu nombre así que enhorabuena y muy contentos de ese reconocimiento José Antonio pues te agradezco mucho Eliseo lo que te he comentado antes es precioso que me lo hagan en mi vida porque a veces usted ha fallecido y bueno y cuando no esté pues siempre digo que ahí quedará un trocito de mí si no no un trocito no un gran trozo de ti porque desde luego para cualquiera que se enfrente a escribir algo pues sabe lo costoso que es lo difícil y desde luego cuando se hace con la maestría y el magisterio que tiene José Antonio pues desde luego es importante José Antonio gracias por tu tiempo volveremos otra vez a robarte tu tiempo pero probablemente por el mundo deportivo porque sabemos que eres un hombre bien formado en esa área y nos interesa y nos gusta escucharte así que hasta la siguiente José Antonio y mil gracias por estar hoy aquí que sabemos que ibas muy mal de tiempo gracias bueno gracias a vosotros por el programa y encantado de estar ahí siempre que me necesitéis no dudéis en llamarme que ahí estaremos muchísimas gracias José Antonio y a todos ustedes gracias por seguirnos y ya saben difundan sobre todo esta entrevista porque José Antonio se lo merece y lo que representa José Antonio la tierra de Aragón también así que hasta la siguiente chao la tierra de Aragón la tierra de Aragón la tierra de Aragón la tierra de Aragón